Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Déjenme darle, por favor, una opinión rapidita y breve sobre su comentario que usted ha hecho sobre las muerdas americanas. Tengo primeramente que decirle que usted tiene que primero ir a una escuela y hablar, por favor, un poquito más fino. Porque con ese vocabulario que usted tiene de campesino, de joa verde, con razón las mujeres se burlan de usted. ¿Por qué es que usted no tiene clase, usted no es fino? Usted piensa que nosotros estamos viviendo como antes, que ustedes le compraban una vaca y una gallina a uno. Usted se equivocó, mi amor. Nosotros ahora estamos en una era moderna. Y déjenme decirle, señorita, a ustedes, todos los que les grabaron el video, que estas personalidades, o sea, las dominicanas, déjenme decirle que somos una fruta fina. O sea, que no es que romite, que si bebé no vino, pues dale gracias a Dios que te compartiste con una mujer que tiene clase. Ahora tú no, tú nunca quieres beber en la bagallo. No, mi amor, nosotros estamos en la órbita. Estamos muy... ¡Suscríbete al canal!